Definitivamente, Maldini es un crack. Te marchaste tú del syringo y tú. Hay una verdad. ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Ayer, en la resistencia, no apareció un futbolista. Gerard Piqué, por ejemplo, le puso los cuerdos y fue al hormiguero. Hostia, qué pesadilla de verdad. No hay nada que me fastidie más que me llamen cuando estoy grabando. En fin, nada, que a la resistencia no fue ningún futbolista, no fue ningún actor de élite, no fue ningún cantante. No, fue el señor Maldini. Julio Maldonado apareció con David Broncano en la resistencia, pero vamos a lo que nos interesa a nosotros. Y es que contestó al chiringuito, a los ataques del chiringuito, pero siempre con un tono de humor, como habla Maldini. En un tono sosegado, pero soltándolas bien. ¿Hubo pelea chiringuito versus Maldini? No, de verdad que no. O sea, a ver, igual yo sí. Yo hice una entrevista en El Mundo y dije lo que pensaba el chiringuito y tal. Claro, es que al final lo que hizo Maldini era opinar respetuosamente sobre el programa y luego fue el chiringuito el que le atacó a Maldini faltándole al respeto. Con lo cual, quienes no aceptan críticas y quienes se han metido en el berenjenal han sido los mismos tertulianos del chiringuito, tú. Me hace mucha gracia esta parte, ¿eh? Pues mira, uno que se llama Pamba Rodríguez. Le preguntan a Maldini que quién se metió con él del chiringuito y dice, bueno, uno que se llama Juanma Rodríguez. Como diciendo, pues mira, uno que está ahí, pues mira, ¿sabes? O sea, ahora me entero que existe. Después de hablar de que Maldini iba al gimnasio, Broncana le dice, venga, enséñale moya a Juanma Rodríguez. Y Maldini le enseña el brazo diciendo, venga, Juanma, que te espero, ven pa' aquí. Un chico que no sé, enséñale, enséñale moya, enséñale, saca... Eh, Juanma. Te espero, eh. Obviamente todo en un tono de broma, nadie va a pegar a nadie, pero algunos se lo han tomado bastante en serio, ¿eh? Mira, por ejemplo, este diario, eh, periodista digital, si no me equivoco, es quien ha publicado esta noticia. Sí, efectivamente, Maldini saca músculo y amenaza a Juanma Rodríguez y a los del chiringuito por calentarse contra él en redes sociales. Mirad qué bíceps. Ay, mía, hijos. El diario marca, Maldini le saca moya a Juanma Rodríguez. Te espero. Y tampoco le ha sentado nada bien al mismo Juanma Rodríguez, que otra vez ha contestado a Maldini en redes sociales, porque un usuario le decía esto, me alegro de que llamen a Maldini a La Resistencia, al programa de David Broncano, antes que a Juanma Rodríguez y José Luis Sánchez. Y contesta Juanma Rodríguez, yo también me alegro, más que nada, porque no iría a ese truño de programa. ¡Olé, olé, olé la educación! Es acojonante porque los mismos que están pidiendo respeto hacia su programa se encargan de llamar turuño a otro programa que, bueno, que no les gusta, ¿eh? Es lo que hay, en fin. Siempre hubo clases. En fin, majos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like, suscribíos y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!